Agarrón en Hexatlón. Casandra y Mati Álvarez protagonizan pelea. Atletas de Hexatlón se dan con todo en redes y sacan a la luz polémicos secretos. Gran discusión protagonizaron Casandra Asensio y Mati Álvarez en redes sociales en la que también terminaron involucrados Joumi, Doris, Ever, Eliud, Eve, Pame y Ana Lago. Todo comenzó cuando los fans de las atletas viralizaron un video de una entrevista. A Casandra en la que le preguntan si Mati le cae bien a lo que ella respondió, si me cae bien pero hay un tema que es delicado. Ante ello ahora que los atletas ya no se encuentran en competencia. Mati Álvarez reaccionó y comentó jajaja caray, pues que se cuente el tema delicado. Esto bastó para que los admiradores de ambas hicieran estallar las redes sociales con mensajes de apoyo para cada una. Hasta que Casandra decidió romper el silencio luego de varios comentarios de Mati en los que dejó saber que no tenía problema con que se supiera el tema delicado pues escribió. Claro que sé de lo que habla. No tengo broncas que lo cuente. Y ya mejor ustedes juzgan. Seguido de ello, Casandra comenzó a dejar algunos mensajes en Twitter. No tengo por qué ofender a nadie, la verdad duele, ahora entiendo. Por lo que Doris apareció y salió en defensa de la basquetbolista diciendo. Cuando ustedes dan su palabra, la cumplen. Para mí eso vale más que todo. Lástima por las personas que no y yo me meto a lo que yo quiero, así como ustedes y nadie les dice nada jaja. Fue entonces cuando la atleta de héroes reveló el tema delicado y publicó una conversación de agosto de 2020, en el que Mati escribió. ¡Holy a todos! Lo mando aquí porque no tenemos un grupo de rojos y para que sea más rápido. Ya he recogido el coche y lo he dejado en Puebla. Mis papás van a ayudarme a venderlo porque yo ahora entro otra vez al Hexatlón. Así que bueno, mientras tanto va a estar ahí bien guardado y lo van a intentar vender. Para tener todo claro de cómo quedaron las cosas para dividir, Nissan March, todos los que jugamos por el coche ese día en mina. La polémica siguió cuando Yohumi, novio de Cassandra, comenzó a contar las razones de la discusión y escribió. Les contaré la verdad porque veo que andan muy entusiasmados. Lo publicaré y espero ya no volver a hablar del tema para que ya todos estemos tranquilos. Esto es sencillo, así es como pasó. En la Copa Internacional ya todos saben que habló Mati. Pactó con Cass dividirse la mitad del premio siempre y cuando llegarán a la final juntas. Comenzó. Quiero resaltar que ese pacto lo abrió Mati. Cass no la obligó y mucho menos hizo la propuesta. De testigos estaban Eber y Eliud. Como deportista supongo que suficiente la palabra como un hecho de compromiso. Entonces así quedó, pacto cerrado. Jugaron las dos, llegaron de una u otra forma las dos a la final y se supone el trato ya estaba pactado. Después de la tercera temporada cuando todos salimos se tenía un grupo de Watske para no hacerla de largo. Mati puso en mensaje que iba a dividir el premio de la copa con Cass y otras cosas con algunos de sus compañeros y también dijo que cuentas claras amistades largas. Hasta ahí todo bien, pasó el tiempo y no se hablaba más del tema. Total que cuando supo Cass que ya estaban pagando el premio pues ya era tarde y ya estábamos en la cuarta temporada todos adentro. Durante el programa como ya saben Cass y Mati son las rivales número uno y tiene que haber rivalidad y todo, señaló. Según el novio de Cassandra, Mati ya no habría cumplido con el pacto cuando se enteró que el atleta supuestamente hablaba mal de ella. Lo que ya saben, supuestamente Mati se enteró que Cass hablaba súper mal de ella y así yo honestamente siento que jamás se sobrepasó la línea entre una buena rivalidad. Las dos siempre se trataron de alguna manera con respeto y aunque a veces se enojaban jamás pasaron esa línea que todos conocemos. Cuando regresamos a CDMX, Cass le pide a Mati hablar lo cual Mati no se veía muy convencida pero al final cedió. Y resulta que ya no le quiere dar su parte acordada que porque se enteró que hablaba mal de ella. Pero jamás le dijo Mati con claridad que era lo que supuestamente Cass hablaba de ella. Aparte de lo de las alianzas no hubo otro roce por así decirlo, entre Cass, Mati, Eve, Doris y quien sea que estuvieran involucradas si se excusaba de muchísimas maneras Mati para no dar su parte. Cada quien puede juzgar como quiera todos tenemos libertad de expresión. Les comparto esto para que sepan la verdad al final también son parte de todo esto. No me gusta ver que se juzguen a las personas y no solo hablo de Cass, hablo en general. Y solo basta que Mati me diga aquí en este tweet que estoy mintiendo para subir un audio y una captura que no se como se filtraron y me llegaron. Es muy raro, me doy cuenta que en todos lados hay oídos y ojos y al final la verdad siempre sale a flote. Finalizó. Posteriormente se comenzaron a involucrar a más atletas como Ana Lago y Pamela Verdirame. Quienes dejaron comentarios al respecto en sus perfiles.